Ya tenemos chicos, chicas, piloto número 1 y piloto número 2 en Ferrari, según apuntan desde Italia. Y es que, a ver señores, vamos a empezar hablando este vídeo sobre Ferrari, ¿no? Como estáis viendo. Bueno, después de este último fin de semana de carrera, cuando, bueno, pues se disputó el Gran Premio de Bahrein, empezaron a ocurrir diferentes cosillas dentro del entorno de Ferrari, ¿no? Lo último y así más importante, como seguramente sepáis, David Sánchez, ¿no? Bueno, esto parece ser que no solamente va a ser el último movimiento. Están ocurriendo diferentes cosas dentro de la escudería italiana. Al parecer hay diferentes figuras bastante importantes, bastante relevantes, que a lo mejor también están pensando, como David Sánchez, en pirarse de Ferrari, porque están viendo cómo el futuro está bastante negro o está un poco complicado. Además, Frederic Basser también está bastante cabreado y bastante molesto con toda, bueno, pues la estructura interna, ¿no? De la escudería italiana, que a lo mejor también Frederic empieza a ponerse, bueno, pues un poquito tonto, ¿no? Con la mano dura y empezar aquí a repartir, ¿no? Eso sí, hoy, como te comento, te traigo una declaración de un periodista italiano, Fabiano Valdone, en el cual, bueno, pues apunta a que a lo mejor Ferrari ya se va a decantar por Charles Leclerc y que van a utilizar a Carlos Sainz para otro tipo de cuestiones. Como veis, dice lo siguiente este periodista italiano, dice, El desarrollo y las correcciones técnicas que se realizarán al monoplaza durante la temporada verán satisfechas las peticiones del Monegasco, en un intento de ofrecer la mejor versión posible del SF-23 al piloto que se considere más fuerte. A Sainz, notoriamente un buen piloto de pruebas y un piloto confiable, se le debería encomendar la tarea de probar las innovaciones introducidas en el monoplaza de carrera en carrera, en la lista de lo que sucede en Red Bull con Sergio Pérez. Bueno, perdonadme que he dicho en la lista, ¿verdad? Y es en la línea de lo que sucede en Red Bull con Sergio Pérez. A ver, señores, ¿qué queréis que os diga, no, con este tipo de declaraciones? Obviamente yo entiendo que esto no es una opinión subjetiva de este periodista, sino que simplemente nos está informando de la situación actual dentro de la escudería, de la situación en Maranelo... Bueno, me parece correcto, ¿no?, de que al piloto que se considere más fuerte, ok, el Charles Leclerc... Bueno, ok, pues vamos a ver qué es lo que hace Charles Leclerc con el SF-23. Pero claro, yo también te digo una cosa, o yo también pienso una cosa, sobre todo enfocado a, bueno, pues los señores de Ferrari, ¿no? Está muy bien, ¿no?, que a lo mejor decidamos enfocarnos única y exclusivamente en un único piloto, pero claro, después, al segundo piloto, en este caso, ¿no?, presumiblemente a Carlos Sainz, no le podemos pedir ni le podremos pedir lo... Bueno, pues lo mismo que a Charles Leclerc. Si intentamos sacar el mayor rendimiento de ambos pilotos, creo que lo mejor sería, pues eso, ¿no?, al final fabricar un monoplaza neutral, diseñar un monoplaza más o menos neutral y que de esa forma ambos pilotos consigan sacar el máximo potencial posible. Que Charles Leclerc ahora mismo no lo está... Ok, vamos a enfocarnos en él, ok, vamos a darle al 100%, Ok, pero entonces Carlos Sainz difícilmente, yo creo que a lo mejor va a poder estar a esa altura. Si lo llega a estar sería fantástico, sinceramente, porque esto quiere decir que Carlos tiene una magnífica, ¿no?, o que tendría una magnífica capacidad de adaptación, tanto, bueno, pues en el estilo de pilotaje como también en el estilo del monoplaza, ¿no?, porque a lo mejor el monoplaza cambia bastante durante la propia season, ¿no?, durante la propia temporada. Así que como tal, vamos a ver durante estas próximas fechas, estas próximas carreras, si realmente vamos empezando a ver cositas distintas entre Charles ni entre Carlos. A lo mejor también dentro de poquito tiempo empezamos a escuchar diferentes, oye, pues, informaciones de, mira, pues para la segunda carrera, para la tercera carrera, nueva mejora, para la cuarta carrera, nueva mejora, y cuando sepamos exactamente, bueno, pues, con qué finalidad está diseñada o fabricada, o que se pretende introducir esa mejora, ahí a lo mejor ya nos podemos también ir haciendo una idea de, bueno, pues, de las exigencias o de lo que pide Charles Leclerc a la escudería italiana, que ya sabéis que tiene contrato con ella hasta 2024, pero bueno, la tentación siempre de Mercedes, si lo consiguen más o menos arreglar este año y comenzar 2024 de una muy buena forma, perdona, la tentación siempre va a estar ahí para Charles Leclerc, por mucho que le haya dicho, que, bueno, que siempre va a estar súper agradecido por Ferrari, ¿no?, por haberle ayudado desde las categorías inferiores. Marco ya nos ha dejado bastante claro, la verdad, lo que pretende conseguir de Sergio Pérez esta temporada 2023, y os lo pongo ya directamente en pantalla. Estas son las exigencias de Marco para el piloto mexicano. Dice, Checo debe asegurarse de que este año estamos 1 y 2, primero y segundo en el campeonato de pilotos. Ese es nuestro objetivo porque aún no lo hemos alcanzado. Ha madurado y hay que darle mucho crédito por no derrumbarse después de estar dos años junto a Max. Sabe exactamente dónde está y lo que necesita hacer para dar lo mejor de sí. Bueno, como estáis viendo, Marco día a día parece que le está entrando mejor. Bueno, pues Sergio Pérez es cierto que de todas formas, bueno, pues le sigue rectificando, ¿no?, de vez en cuando, pero para nada son, o siguen siendo por lo menos, ¿no?, las declaraciones que se podían leer o que se pueden escuchar, por ejemplo, en 2021 o en 2022. Sobre todo porque además yo creo que ha sido el propio piloto, el propio Sergio Pérez, quien, oye, le ha mandado un poco gallar o que por lo menos le ha demostrado, tanto a él como a tantísimas personas que están de su lado o que piensan, o que pensaban como Marco, lo realmente capaz que es, ¿no? Que sí, que es una figura gigantesca, Max Verstappen, ¿no? Pero bueno, yo aquí también estoy para lo mejor decir algo. Porque, ojo, también una cosa que me ha gustado en esta declaración de Marco, la vuelvo a poner por aquí, es que ha dicho que Checo debe asegurarse de que este año estamos primero y segundo. Entiendo, obviamente, que se refiere primera posición Max Verstappen, segunda posición Sergio Pérez, pero bueno, no lo ha especificado, ¿no? O sea, bueno, con que Checo me asegure el 1-2 me sirve. Ojo, ¿también te sirve entonces Checo primero y Max segundo? Yo creo que sí, o sea, evidentemente le sirve. Aunque, bueno, se sobreentiende, yo creo que la intención de Marco es que Sergio termine segundo este año y que, bueno, pues vuelva, ¿no? A ser campeón del mundo Max Verstappen, si es que se puede conseguir, ¿no? Pero bueno, por lo menos la puerta abierta y la ha dejado, ¿no? No ha dicho, oye Checo, asegúrate la segunda posición que la P1 es para Max. No, 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 simplemente ha dicho, oye Checo, vamos a intentar que este año consigamos de verdad ese 1-2, ¿no? Que en el 22 no lo pudimos. Ojo, pero si se le dan tan bien las cosas, a lo mejor la P1 este año es para nuestro piloto mexicano y la P2 para, bueno, pues Max Verstappen. Para terminar, damas y caballeros, con el tema del vídeo, con el tema de Sergio Pérez, vamos a ir con una declaración de su papá, ¿no? De su papá dentro de la Fórmula 1 de Christian Horner, ¿vale? De su team boss, o sea, de su jefe de escudería en definitiva. Es una declaración en la cual, pues la verdad, básicamente me encanta el último tremo de la declaración porque, ojito con Sergio Pérez, que sí, que es nuestro piloto, que es muchas veces nuestro segundo piloto, que nuestro buque insignia es Max Verstappen, pero cuidado, pero cuidado, no nos normamos en los laureles con Sergio Pérez. Dice Christian Horner, Checo ha pasado por algunos golpes duros en su carrera. Es un piloto muy redondo, tiene una muy buena perspectiva sobre el desarrollo del monoplaza y es muy sencillo trabajar con él. El año pasado ganó dos grandes premios y ganó una carrera el año anterior. Fue un factor clave para que ganáramos el Campeonato Mundial de Constructores. Actualmente está configurando el barómetro en la Fórmula 1, pero Checo es lo suficientemente maduro como para poder lidiar con la presión y manejarla. Obviamente está buscando seguir evolucionando y mejorando su propio rendimiento, como acabamos de ver en el último gran premio, este último de Vareen 2023. Es bueno verlo lucir competitivo, no se trata solo de una carrera, se trata de 23 de ellas y eso va a ser crucial para él, no hay que subestimarlo. Me encanta, me encanta, cómo no me va a encantar, chicos, chicas. Seguro que también imagino que a vosotros os habrá encantado... Bueno, es que de hecho vamos a todavía dejarla. Imagino, como te comentaba, que os habrá encantado esta declaración de Christian Horner, ¿no? Porque siempre escuchar este tipo de valoraciones sobre nuestro piloto viniendo de una figura tan importante como, en este caso, es Christian Horner, creo que hay que tenerlo en cuenta, porque también lo que te... Bueno, pues lo que te he dicho, ¿no? En la declaración de Marco, estamos en... Bueno, yo creo que ya desde hace bastante tiempo estamos viendo como las declaraciones que están alrededor de Sergio Pérez por parte de figuras importantes del equipo Red Bull están cambiando considerablemente. O sea, esta declaración, sinceramente, tanto en el 21 como en el 22, no la leía. Y si la leía, la leí, sí, en Abu Dhabi, después de que Checo hiciese lo que hiciese con Max Verstappen y sí, también, yo qué sé, en Mónaco y en Singapur, ¿no? Esta última temporada cuando Checo consiguió ganar esas dos carreras, ¿no? Pero otro día normal, otro fin de semana normal, otro enfoque de gran premio normal... Yo no escucho esto, ¿no? Ojo que solamente ha pasado una carrera de esta temporada y se está escuchando este tipo de declaraciones. También, por ejemplo, declaraciones como la pasada, ¿no? De Marco, como la que te he puesto hace dos o tres minutillos, ¿no? Por favor, este año, señores, hagamos el 1-2. Por favor, venga, os estoy brindando... Yo, Adrian Newey, Horner y su puta madre os estoy brindando un monoplaza realmente competitivo para que, de verdad, consigamos ese 1-2. Ojo, consigamos. Tampoco estamos diciendo que Max consiga el Mundial y que Checo consiga la P2, ¿eh? Eso se podía incluso, no creo que leer, sinceramente, pero sí que bastante imaginar tanto en el 21 como en el 22. Mucha gente está dando por hecho que este 2023 Verstappen va a conseguir su tercer Mundial y que Sergio va a seguir haciendo lo mismo que tanto en el 21 como en el 22. Bueno, estos señores siguen creciendo, siguen evolucionando. Sergio Pérez, sí, está muy bien. Los podios del 21 y los podios del 22. Y también alguna que otra victoria, ¿no? En estas últimas temporadas. Pero claro, ya está yo creo que llegando Sergio Pérez a un punto en el cual, oye, ni los terceros, ni tampoco ya casi casi que los segundos podios me sirven porque el otro día consiguen a P2 en Bahrein, pero como si hubiese hecho otra posición, ¿vale? Otra posición. Y a mí eso me hace decir, ojo, ojo que este men, ojo que este chaval ya no está pensando en plan pequeñito, ¿eh? No está pensando en una P2, no está pensando en una P3, no está pensando, hostia, a ver si este fin de semana me puedo subir con Max Verstappen ahí al podio. No, 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 no. Ya yo lo que estoy notando por parte de Sergio Pérez es que está pensando, hostia, y si este fin de semana, no lo sé, pero, ¿y si te puedo ganar la carrera? Porque ya te digo yo que la carita del otro día de Bahrein de Checo, si hubiese estado en primera posición hubiese cambiado, pero pila.